¿Y jugaron a final en el TEC? Sí, a mí me tocó esta final ahí con Toluca. Triste, tristeza total, ¿no? Porque veníamos de empatar allá con Toluca con mucha tranquilidad. O sea, sabíamos que si jugáramos lo que veníamos jugando y de la forma que estábamos jugando, o sea, iba a ser un partido difícil, pero lo íbamos a sacar seguro. O sea, no había por qué no, ¿no? Y cuando empieza el partido y se expulsa Serafín, se vino para abajo el equipo. Y ahí empezó toda la cosa, ¿no? Nos calentamos y después expulsaron dos más. Y ahí Toluca también tenía un buen equipo, ¿no? O sea, no era un equipo cualquiera, era un equipo que jugaba bien el fútbol, con gente muy rápida delante. Y ahí se nos complicó mucho el partido. Ya había leído yo, ahora que sabía que te iba a entrevistar, que habías dicho que es un robo y hoy lo dijiste dos veces. Sí, para mí sí, para mí sí. Y con mucha impotencia después del partido, o sea, cuando llegué a la casa me daba ganas de llorar porque, o sea, no puede ser. O sea, fue muy descarado todo, o sea, sin necesidad. Y las expulsiones, ¿no? O sea, fue muy descarado para mí, fue muy así. Y le acercaba a hablar, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está haciendo eso? Prepotencia, pues así. Entonces los árbitros no, 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 no sé si no entiende o no siente la magnitud de estar en una final, de jugar en una final, de todas las tensiones, o querer aparecer más que los jugadores, no sé qué pasaría en la cabeza, ¿no? Y hoy ves a los árbitros también, en el fútbol de hoy en día, con la ayuda del VAR, la prepotencia de no llamar al VAR, o sea, no pedir la ayuda del VAR. O sea, se decide, no, pues yo marqué eso. O sea, oye, checa el VAR, se están llamando al VAR. ¿Por qué? No, no, no. Y yo definir eso. O sea, entonces son actitudes de prepotencia, de, no sé, por falta de conocimiento, mala leche, o lo que sea, ¿no? Pero no puedes borrar el trabajo de seis meses en diez minutos. O sea, hacer lo que hizo, con las expulsiones que hizo, o sea, de una final hermosa que podría ser, de poder salir campeones, o sea, se acabó ahí. Con cinco minutos de juego, él acabó el partido, o sea, acabó con la final, ¿no? Entonces, y muy descarado todas las actitudes de las expulsiones, para mí no me pareció nada. ¿Viste el juego después? Sí, 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 viví el robo, y por eso te digo que para mí fue un robo, porque, o sea, no era para la expulsión. O sea, desde la primera expulsión de Serafín, y ahí ocasionó todas las otras, porque, pues, ahí estás corriendo como loco, con uno menos, dos menos, después tres, pues, ¿qué vas a hacer? Imagínate, ¿no? No te va a cansar. ¿Cómo estaba el vestuario después de...? No, desolado, o sea, muy triste, querían agarrar el árbitro a la uña. Muy, muy, muy triste, ¿no? Hasta el otro día que se hizo la reunión, porque nos iban a vacaciones, ahí fue el presidente, llegó al vestidario, al vestidor, y llorando, o sea, de la impotencia, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, nos robaron descarados, nos sacaron el campeonato de nuestras manos, ¿no? Porque el equipo sí jugaba muy bien, o sea, allá en Toluca, también los penales que marcan, para nosotros tampoco, o sea, desde allá ya empezó todo, ¿no? Entonces, muy triste la forma que se condució y todo eso, y de la forma que se finalizó, ¿no? Que fue con la derrota y el no campeonato para Rayado.